Dime mi amorcito ¿Quién te quiere más de lo que yo te adoro? Cigüita mamonera, hojita de alelí Cigüita mamonera, hojita de alelí Dulce de cereza y pimito de barrascolín Dulce de cereza y pimito de barrascolín Dulce naranjita, cazadito santiaguero Dulce naranjita, cazadito santiaguero Canto de florita y cariste, mango, vanileo Canto de florita y cariste, mango, vanileo Domenicanita, orgullo del país Domenicanita, orgullo del país Es por tu dulzura, mi vista, que te casco así Es por tu dulzura, mi vista, que te casco así Domenicanita, orgullo del país Domenicanita, orgullo del país Domenicanita, orgullo del país ¡Gracias!